En otras informaciones, según el diplomático Roger Guevara Mena, la reforma a la Ley de Registro Público y Mercantil debió ser consultada antes de aplicarle una reforma. Veamos. El analista Roger Guevara afirma que la aprobación a la Ley de Registro Público que incorpora contratos a sociedades mercantiles crea una serie de impunidad financiera. Aparentemente tiene por objetivo dejar a la decisión judicial el último beneficiario de distintas sociedades anónimas que se han vendido entre sí y que pertenecen todas al mismo dueño. Es evidente que hay un riesgo enorme, puesto que si solo se le consultó a la Cámara de Comercio y lo propone el gobierno que está en coalición con sus intereses empresariales, pues justamente lo que trata de señalar, entre otras cosas, es que aquel dinero mal habido que haya pasado a través de esas manos y que llegue a la necesidad de encontrar quién es el único y último beneficiario, pues simplemente va a estar oculto por argucias judiciales. Y lo que trata de establecer bajo esta ley, según se ve desde esta perspectiva y como un escenario posible, es que lo que haya sido robado, robado queda. Y por supuesto, eso crea una serie de impunidades. Podríamos decir que esta impunidad financiera lo que trata es de ocultar un último beneficiario que lo haya sido a partir de maniobras jurídicas en el cual el Poder Judicial no está ausente. Guevara afirma que esta reforma les beneficia a algunos sectores. Les conviene a los que han tenido dinero mal habido y a aquellos que han estado o han sido parte con la corrupción. Y por supuesto, las transacciones posteriores tratan de ocultar los propietarios originales. Y estos propietarios originales son los que justamente tratan de esconder su nombre para beneficiarse de un dinero que en un momento dado no fue legítimamente adquirido. Se habla que esto también es para evitar el lavado de dinero, algo que el Gafi les estaba solicitando. Por supuesto, sí, por supuesto que las apariencias son del Gafi. El Gafi sabemos que está en la presidencia un personaje de confianza del gobierno. Y esto crea evidentemente mucha más desconfianza de la ciudadanía que pretende que se establezca justicia y que no haya impunidad para nadie. Dicha reforma fue aprobada el pasado 20 de agosto. Noticias 12, Darlen Tellez.